August 21st, 201-820-180-821-T15-2.41-2.59-05-2.00-2.01-820-821-T15-2.41-2.5905-2.00-2.01-820-821-T15-2.41-2.5905-2.00-2.1-820-821-2. 2021-T15-2.41-2.59-0.5-2.00-TKM. Comparten, 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 comparten. WhatsApp la serie terminó, pero las sorpresas aún no acaban. Una de nuestras series favoritas de todos los tiempos ha llegado su fin después de tres largas, pero grandiosas temporadas. Y ahora, mientras esperamos que Disney Channel nos sorprenda con algo más y superamos el hecho de que ya no veremos a Luna, Ambar, Mateo o Simón en pantalla, las sorpresas siguen para los verdaderos fanáticos de la serie. Si tú eres de las que no se perdía ni un capítulo de Soy Luna y sabes a la perfección todos los detalles de la historia, puedes ser la afortunada ganadora de un kit back to school o de uno good fit de Luna valente. Solo tienes que seguir estos simples pasos. Contesta la siguiente trivia del último capítulo de la temporada. Manda tus respuestas al correo. Email Protected. No olvides poner tu nombre completo. Edad y dirección. Trivia. ¿Quién encontró la medalla de Luna y en dónde? ¿Qué le regala Mateo de cumpleaños a Luna? ¿Qué terminan siendo Ambar y Luna? Tienes hasta el viernes 24 de agosto para mandar tus respuestas. Los ganadores serán aquellos que contesten correctamente las preguntas y sean los primeros en enviar su correo. Estos son los premios de acuerdo a los ganadores. Primer lugar Woodfit 2 o lugar KIT BTS. Tercer lugar KIT BTS. Cuatro lugar KIT BTS. ¿Qué esperas? Participa y gana los increíbles regalos que tenemos para ti. Entra desde tu celular a TKM Alta Velocidad haciendo clic. Aquí, comparten, 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 comparten Whatsapp. El último episodio de Soy Luna nos tiene con mucha incertidumbre porque aún no sabemos qué va a pasar con el equipo de Yami Roger. Además de que Luna tiene ese presentimiento de que algo malo sucederá, ¿podrá dejarlo atrás y hacer frente de a lo que viene? ¿Qué harías tú? Esta es tú, punto, punto, punto. Si estás triste porque las vacaciones terminaron y porque tu serie favorita Soy Luna está a punto de hacerlo, te diríamos lo siguiente. Tenemos un regalo para ti. Después de tres temporadas llenas de música, sueños y mucho drama se acerca el gran desenlace y tenemos la seguridad de que tienes un episodio favorito. S, punto, punto, punto. Inspirada en las familias de inmigrantes y en su propia experiencia. La situación de familias inmigrantes en Estados Unidos y la cancelación del Plan DACA que ha perjudicado a miles de personas dentro de la nación ha generado que muchas celebridades y artistas se unan a su caos en apoyo a quienes están sufriendo. Una, punto, 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 punto. El poder femenino está alcanzando terrenos desconocidos, nos referimos a esas mujeres empoderadas que han alcanzado la fama gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación y que ahora representan a toda la comunidad femenina latina a nivel mundial. Ya era hora de que el papel de la mujer dentro del cine, la televisión y la, punto, 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 en un video se puede escuchar claramente las palabras que envía a la revista. La actriz que interpreta a Vivi P. Lucha en la familia P. Lucha habló por primera vez sobre su supuesto divorcio y esto dijo. Su romance va muy en serio. La mexicana se dejó ver en la boda de una actriz de Crepúsculo con su nuevo galán. El luto en el programa de televisión azteca vistió de negro a participantes de LAR. Cuidado, tu celular podría estar respiando y comercializando tus datos sin tu consentimiento. El programa La Saga se encuentra en peligrosa crisis financiera. Celebraba su primer aniversario de bodas y por estar en el lugar y la hora incorrecta, perdió la vida. La conductora de Televisa le tiene una sorpresa impresionante. Conquistó uno de los mercados más importantes de América Latina con su música. Cientos de chicos ya han perdido la vida por tratar de hacer este reto. Las autoridades revelaron las condiciones en las de que fue en contra del menor y aseguran fue un milagro. Gracias al gran éxito que tuvo en México, Caracol Televisión lanzó su propia versión del programa de televisión azteca.